Oye, celebramos además de una revista importante, oye, de muertos que fue a México, el día en la ciudad de México, ¿eh? Ay, sí, a mí se ha vuelto una de mis tradiciones mexicanas favoritas. La puse en mi altar, de hecho, me quedó increíble. Y sí, feliz de estar aquí, invitada por Vogue, que es una revista que me encanta. ¿Qué es lo que no puede faltar en tu alcalde? Bueno, obviamente, las fotos de mis familiares y me gusta ponerles flores. Este año salí yo a cortar mis propias flores, bien etérea. Pero sí, me encontré como en un lugar donde yo voy a caminar. Encontré un buen así de flores increíbles, silvestres. Y fue así como un date conmigo misma increíble. Estaba aquí a cortar, ponerlas. Siempre pongo como sus comidas favoritas. Estaba a tomar, gelitas, bienvenido. En música. O sea, entonces tú, como muchos mexicanos, sí piensas y sí crees que nuestros seres queridos no tienen la música. Ay, yo estoy segura. Yo tengo certeza de eso. Sí, sí. Me llamó mucho la atención que comentas que saliste a cortar flores y con una comunión contigo. Britney Spears recientemente se casó consigo misma y dice que se siente más complementada que nunca. Ay, amamos a Britney. Yo la amo desde que soy chiquita. De hecho, fue de los primeros discos que tuve. Y fue mi primer concierto. Yo no soy de aquí en la Ciudad de México, soy del norte. Y me acuerdo que mis papás me trajeron acá a verla a la Ciudad de México. Y fue mi primer concierto. Me hice waffles y chinos. Y fui muy feliz. Así que qué bueno que Britney esté entregada. ¿Cómo te manejas en la salud mental para estar estable? Porque Britney ha pasado por momentos dos tú. Yo creo que todos en la vida pasamos por momentos complicados para el final del día. Creo que justamente esos momentos complicados son los que nos hacen aprender, crecer, ser mejores. Precisamente, bueno, yo he encontrado en mi música y en mis proyectos, siento que es también como un lugar en donde he encontrado poder sanar, canalizar, de pronto vivencias o cosas. De hecho, recientemente acabo de sacar una canción que es de mi nuevo álbum. Esta canción se llama El Barco. Y es una canción que escribí pensando como en ese momento en el que tuve que despedirme de mi mamá, de mi familia, salir de mi casa, de mi zona de confort. Y justamente compartí en mis redes sociales un video donde estaba yo llorando, como, sí, pues muy movida porque al final como componer esta canción me movió muchas fibras. Y eso es lo que me gusta también compartir. Creo que es importante también como atrevernos a ser vulnerables. Siento que las redes sociales se han vuelto un lugar en donde aparentemente todos viven vidas perfectas. Y creo que es importante eso, que la gente también que esté atravesando un momento complicado, sepa que está bien, nos tiempos perdimos. Muchas gracias. Gracias. ¿Me regalas una sencilla, por favor? ¿Qué años también? ¿Qué años también? ¿Cómo avisar dónde viene? Saludando a la Selma, por favor. Gracias. ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Claudia!